Hola amigos, se llevó a cabo la reunión de, podríamos decir, dos ineptos, de un inepto y un dictador. Este fue el primer intercambio, podríamos decir, entre el presidente inepto, el ultraizquerdista Gabriel Boric y el dictador de Venezuela, Nicolás Mauro. Esto en esta cumbre, que no tiene ningún sentido. Señalan el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, que fue una reunión muy respetuosa. La noticia señala lo siguiente, el primer intercambio entre los presidentes Gabriel Boric y Nicolás Mauro fue un diálogo constructivo, con un tono muy respetuoso, de acuerdo al canciller Alberto Van Claveren, durante su intervención en la cumbre Líderes de América del Sur. Con este líder que tenemos acá en Chile y con el otro líder que hay en Venezuela, queda bien el liderazgo en América del Sur, no es así. Gabriel Boric aseguró que la crisis de derechos humanos en Venezuela no es una construcción narrativa. Se puso bravo, parece Boric. Ambos mandatarios coincidieron este martes en la cumbre Líderes de América del Sur, efectuada en Brasil. En sus declaraciones, Boric destacó el regreso de Venezuela a las instancias internacionales. Bueno, ¿y qué ha cambiado al interior de Venezuela, señor Boric? No ha cambiado nada. O sea, el hecho de que vuelva Venezuela a estas instancias internacionales, como usted llama, no significa que la gente en Venezuela esté mejor, o que se haya solucionado la crisis de inmigración, del éxodo, de algo así como 6 millones de venezolanos que están revertidos por todo el mundo. No significa eso. Entonces, ¿por qué ahora el gobierno de Venezuela tiene mayor entrada, podríamos decir, en instancias internacionales? Bueno, porque simplemente se han suavizado con ellos, pero no es porque estén mejor los venezolanos. Sin embargo, además, Boric manifestó discrepancias con los dichos del presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva. Lula, Lula da Silva. Lamentablemente, cuando uno dice, y el otro día vimos en un programa, recuerdan ustedes, que decíamos, bueno, lamentablemente, la gente que no pensó nos legó este presidente Gabriel Boric. Bueno, lamentablemente a los brasileños les está pasando lo mismo. Y por gente que no pensó mucho, ese hermoso pueblo brasileño, ese hermoso país de Brasil, tiene a este presidente lamentable por Brasil. Bueno, sin embargo, señala la noticia, manifestó discrepancia con los dichos del presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, quien aseguró que se ha construido una narrativa sobre el país liderado por Maduro. O sea, para Lula, para Lula da Silva, lo que hay en torno a Venezuela es solamente una narrativa inventada sobre el país liderado por Maduro. Es decir, para Lula, para Lula, lo que está pasando en Venezuela es pura mentira, puro invento, es un cuento que se inventó, es una narrativa. ¿Qué les puedo decir, querido amigo brasileño? Lamentablemente, lien a ese presidente, y nosotros acá no estamos mucho mejor. Tenemos a Gabriel Boric. Asimismo, aseguró Boric, que como un presidente de izquierda, me parece importante manifestarlo frente a Nicolás Maduro. En ese contexto, Van Klaveren afirmó que fue un diálogo constructivo, con un tono muy respetuoso. El presidente Maduro escuchó con atención, con respeto. Al final, cuando le tocó intervenir, prefirió no dar respuesta a intervenciones personales, sino que más bien hablar en general del tema Venezuela. Además, indecó que en el intercambio fue hecho con espíritu cordial y hermandad entre países asistentes. ¿Por qué insiste tanto Van Klaveren en mencionar que este fue un encuentro muy cordial? ¿De qué otra forma va a ser con un encuentro entre Maduro y Boric? Si son izquierdistas los dos, forman parte de los mismos ideales, ¿no es así? Así que diferente, muy diferente, tampoco podría ser, señor Van Klaveren. Aquí no es que se haya juntado un líder de derecha nacionalista, patriota, con Maduro, sino que fue Gabriel Boric nomás. Solamente Gabriel Boric, más que eso no fue. Así que, finalmente, acá lamentablemente hay muchos líderes izquierdistas. Esto más bien parecía una reunión de la izquierda internacional que se estaba realizando en Brasil. Porque, lamentablemente, con todo esto no se hace uno. Es decir, si ponemos a todos estos líderes, ¿no es así? ¿Quién se salva? La gran mayoría son izquierdistas. Y sabemos que la izquierda es generadora de miseria para sus pueblos. Es generadora de miseria y de caos para los países vecinos también, porque vemos lo que pasa. No es así que la gente sale arrancando desesperada para cualquier parte. Y colapsan, por ejemplo, a los países vecinos, como nos ha pasado a nosotros con Venezuela. Que si bien no somos vecinos vecinos, pero sí somos vecinos de sudamericanos. Entonces, se ven todos para acá. Entonces, cuando estos gobiernos nefastos y ultraizquierda someten a sus países a las miserias más grandes, no solamente se perjudica ese país y que nosotros ya lo sentimos por los ciudadanos de esos países, sino que nos perjudican absolutamente a todos. Porque, lamentablemente, la gente busca una escapatoria. En fin, de este encuentro no se va a sacar absolutamente nada bueno. Solamente les estoy contando lo que pasó. Nos estamos viendo, queridos amigos. Amor por la Patria